¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Crash Bandicoot de Crash Team Racing. Como se puede ver es un Rise común, o sea, no tiene exclusividad con ninguna tienda. Lo que sí, el tamaño de la caja de este Rise es más chico que, no sé, por ejemplo, el último que vimos del Pizza Track. O los barcos de One Piece, sí, esta caja es más chica. La verdad que el Pop está buenísimo. Vemos a Crash paradito en una pata sobre el asiento del karting. Otra pata levantada de lado, sacando la lengua. Para quien se lo pregunte, las ruedas no, no giran, no se mueven. Lo que es pedales del karting y escapes tienen como un tono así acabado metálico. Creo que el grisáceo de las llantas también tiene ese acabado. Este es el primer Crash que subo a mi colección. ¿Me interesaría conseguir el Flock? ¿Y el otro común que está como girando dando vueltas? Son todos los que me gustan de momento. Pero bueno, vamos tranqui y a ver si consigo alguno de esos más adelante. Ojalá en un futuro saquen más Rise de este juego. Aunque ya pasó tiempo de que salió este y de momento no salió otro, raro. Este es del 2019, ya casi que van 5 años y no hemos visto otro. Pero bueno, con Funko nunca digas nunca, quizás en una de esas nos sorprende. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les parece este Rise a ustedes.